¿Por qué rechazas mi propuesta? Si solo quiero amarte Si el único secreto entre los dos Ya lo saben tus padres Te niegas a darme la razón Dices que ya no soy tu dueño Pero pregúntale a tu corazón Si no soy parte de tus sueños A tus padres dile que aunque no tenga dinero Te cuidaré como si fueras Lo único que tengo Te confieso Te prometo No entiendo por qué me rechazas Si quiero compartir mi mundo Deshacer a cada segundo tu miedo de amar El deseo que esto llegue a su final Y si por mí hay turbulencia En tu familia de riqueza Confiésale Que de noche cuando hablamos por teléfono Yo te leo un libro hasta que te des sueño I know you like it Señorito A tus padres dile que aunque no tenga dinero Te cuidaré como si fueras lo único que tengo Te confieso, te prometo No entiendo por qué me rechazas Si quiero compartir mi mundo Deshacer a cada segundo tu miedo de amar El deseo que eso llegue a su final Y si por mí hay turbulencia En tu familia de riqueza Confiésale que de noche cuando hablamos por teléfono Yo te leo un libro hasta que te des sueño A tus padres dile que aunque no tenga dinero como ellos Te cuidaré De la India tú eres, somos diferentes Pero eso no me importa Te cuidaré No entiendo por qué me rechazas Si quiero compartir mi mundo Deshacer a cada segundo tu miedo de amar El deseo que eso llegue a su final Y si por mí hay turbulencia En tu familia de riqueza En tu familia de riqueza Confiesale que de noche cuando hablamos por teléfono Yo te leo un libro hasta que te des sueño Yo te quería 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 Oh, I love you